Acabo de terminar de editar el video y es recontra largo pero hay que tomar en cuenta de que son más de 8 años de acumulación ya sea de cosas que he comprado y de cosas que me han enviado y están ahí en estas cajas que vamos a ordenarlas el día de hoy a la vez mostrárselas a ustedes. Hay muchas cosas más que todavía tengo, lo de los celulares ya se los he hecho, voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes quieran saber todos los celulares y colección que tengo realmente de celulares hasta la fecha y bueno esto es toda la acumulación de cosas que se han ido acumulando durante años. Ok señores, hoy es el día de limpieza del hueco, vamos a sacar todo y ver qué tengo que votar, qué no tengo que votar y ordenar un poco y ya como ustedes pueden ver en estos momentos he ordenado parte del lado derecho pero todo el lado izquierdo que es donde están todas mis cosas realmente es donde vamos a trabajar el día de hoy. Vamos con el video. Ok señores, voy por la mitad me falta la otra mitad y es impresionante, he encontrado cualquier cantidad de drones ahora se los voy a mostrar pero sí, sigo ahí avanzando, sigo avanzando y limpiando y botando cajas wow es impresionante la cantidad de cosas que ha acumulado en más de 8 años que es tío que es tío ok, he sacado prácticamente todo y ahora me queda ordenar vamos a separar porque tengo ahí ustedes pueden ver cualquier cantidad de drones y cajas vacías así que vamos a botar también las cajas vamos a depurar lo que tenemos acá y luego mostrarles caja por caja así rápidamente porque como pueden ver hay un huevo de cosas en cada uno, un montón de cosas así que vamos a depurar como digo y empezar a mostrarles a ustedes todo lo que hay acá check the mic and make sure it sound right boys ok, no me he demorado mucho como pueden ver todo esto que está acá son drones no me imaginé que tenía tantos drones guardados la gran mayoría no ve ni funcionar ya en estos momentos luego de estar guardado tanto tiempo pero en fin, ese es el motivo que en el momento lo podemos probar acá tenemos todo lo que son los productos que me han llegado en años y que bueno, vamos a abrir caja por caja pero vamos a hacerlo rápido eso luego acá son todas las cajas vacías que tenemos que voy a ahora reducirlas de tamaño y ponerlas en reciclaje y por allá tenemos lo que son los maletas que vienen junto con las luces, iluminación, trípode está todo eso ahí unas cajas que no tienen mucha importancia luego allá es una cajita que tiene cosas de cocina que aproximadamente al canal, señores ya saben y nada, vamos a empezar con los drones que les parece, wow miren ustedes ahora hay muchos que no funcionan y me he estado acordando de ello por ejemplo, este fue mi primer drone este es de la compañía Parrot, creo que ya quebró y fue el primero que uno podía pilotear con el dispositivo móvil este de acá trató de replicar ello y todavía funciona, este de acá funciona sin ningún problema vean ustedes es inmenso luego tenemos este de acá que es bien entretenido y todavía funciona es más, me acuerdo que compré unas hélices tarántula compré unas hélices extras para poder utilizar tenemos este de acá también que ya no me acuerdo pero esto de acá debe estar funcionando al igual que este de aquí que vean ustedes es muy similar a los de DJI luego, ¿qué tenemos por acá? este de acá, este de acá, vamos a movernos por acá estos son ya los chiquitos que creo ninguno de estos funciona pero ahí están y este de acá sí es espectacular este de acá es el Breeze y funciona con tu dispositivo móvil es el de la compañía YUNEC y la verdad que es uno de los pequeños drones que tengo que es mi favorito la cámara no es muy buena este de acá, bueno, ya ustedes se lo han visto este fue mi primer drone de DJI que uno tenía que poner en la cámara ahí en la parte inferior y este de acá fue uno de los primeros que recibí los cuales no tenían ese control de altura es tipo First Person View FPV y este de acá también es otro de los cuadricopteros que me imagino estar funcionando pero sí, vean ahí tiene su cámara este de acá creo que también funciona debería haber una tienda yo y este de aquí ¿dónde está el First Person View? acá, FPV este sí es de carrera y este no sé ya si funciona o no pero ahí está tengo algunos carros de control de moto este se lo voy a dar a mi hijo ahora porque no es tan rápido y es perfecto para que él pueda iniciarse en este mundillo estoy cargándole la batería para él y este carro de control de moto se malogró así que tengo que arreglarlo o cambiarle el servo o el transmisor al igual que el de abajo eso tengo que arreglarlo pero sí señores esos son todos los drones ahora vamos a meterlos a su caja y para el almacén que este debería haber una tienda ¿cierto? y ni uno puedo volarlos ahora con todas las restricciones que hay increíble ok, empecemos con esta caja de acá y como ustedes pueden ver bueno, aparentemente tengo también aquí un drone que vamos a probarlo después este como es chiquito me parece que este sí debería estar funcionando pero esto también va a la parte de los drones luego por acá que tenemos ah, esto de aquí es un gimbal que me acuerdo me lo envió una compañía es como ustedes pueden ver de bolsillo ahí quedan tenemos, ¿qué más? ah, bueno esto es simplemente la caja ahí lo tengo guardado esto aquí es una batería o un cargador de batería para los dispositivos de LG en particular era un modelo ¿qué más tenemos? wow vamos a sacar ¿qué más tenemos por acá? ah, esto de acá es para una de las pistolas que tengo de Reboll Nerf esto fue un auricular que he personalizado con mi logo mini iPad tres cajas que también hay que botar esto de acá es un gimbal como ustedes pueden ver en esas épocas para las cámaras de deportes extremos eso, bueno vamos a tenerlo por ahí también esto de acá son los micrófonos Canon que todavía he estado utilizando al inicio de mis videos cuando empecé a ser un poquito más profesional el Daydream View vamos a botar estas cajas pero todas estas cajas están vacías esto de acá también igual Daydream View que este de aquí ya es la siguiente generación me parece así que también simplemente caja vamos a botarlo y esto también está vacío y esto de acá ah, esto es un panel solar que en el quinta lamentablemente creo no funcionó esto de aquí así que igual vamos a guardarlo ¿qué tenemos acá? nada vean, vean ustedes puras cajas vacías esto creo que es una de las cámaras de Xiaomi que en ese momento justo estoy cargando la batería vamos a mantener creo esta cajita por acá y listo primera caja down vamos con esta segunda caja hay cosas que no valen la pena como por ejemplo baterías externas me parece que este de acá es una memoria una memoria una memoria externa eso lo vamos a chequear ahora porque justo necesito una vamos a ver más baterías cables micrófono ROE que igual caja hay que botarlo esto acá batería externa RAF power más baterías externas y eso realmente prefiero no mantenerlo ROE altamente recomendable ROE Link esto fue uno de los lentes con cámara de la compañía Pivot Head lamentablemente ya todavía trabaja pero no la resolución no es que sea muy buena esto era para cuando salía a volar drones otra batería externa esto acá también ROE Link todo esto es altamente recomendable batería externa y aparece un celular esto acá no sé qué accesorio era pero si era para el iPad más baterías externas aquí tenemos el Apple TV la caja igual se bota y esta vean ustedes la caja de la Mac Pro creo que es la del 2013 vean ustedes el grosor y nada más esta caja igual hay que vean ustedes esta base para poder cargar el iPhone con el conector de 30 pines y el resto si es pura basura acá en fin caja 2 down ok vamos con esta tercera caja y aparentemente tiene cualquier cantidad de más drones este de acá creo que fue mi primer helicóptero que lo podíamos utilizar con el dispositivo móvil vean ustedes este de acá es el mini drone enano y esto de acá es pura caja vamos a botarlo miércoles que tantos drones tengo mini drone también todos estos son mini drones vean ustedes y esto todavía vuela este de acá fue espectacular el video lo tengo en mi canal tienen que verlo el Bionic Bird es increíble la manera de como huele este de acá fue un proyecto de Kickstarter otro drone tantos drones esto si es espectacular y esto lo quiero justo lo estaba buscando para utilizarlo con mi hijo MobBot es una aplicación junto con todas estas piezas las cuales ustedes pueden construir robots con sus hijos es bien bacán vean entonces lo voy a mantener voy a buscar la aplicación y voy a utilizarlo con mi hijo que la verdad es increíble esto aquí vamos a colocarlo por otro lado que demás tenemos por acá esto es una pantalla en LCD para lo que es First Person View otro drone VR esto está vacío lo tengo en el cajón y esto de acá cuando Samsung envía algo ahí tengo la cajita muy bien presentado está vacío esto si hay que mantenerlo y ahí está tercera caja down vamos con la cuarta caja y esto de acá son accesorios cases como pueden ver cases contra esto en la época de que los celulares no tenían resistencia al agua Dogbone era una de las compañías que te vendía esos cases que te protegían muy bien tu dispositivo móvil acá tenemos un stylus que más miren ustedes estuches para el iPad accesorios para dispositivos para diferentes dispositivos de la manzana en los cuales podíamos utilizar diferentes lentes este case tipo a lo Nintendo hay algo que justo estuve viendo acá vamos a ver que es esto de acá este de acá es un case con celular como la ven un case para el iPhone pero con un celular en la parte posterior ven las cosas raras que encontramos online más que dices esto de acá si me pareció esto de acá años vean ustedes todavía esto es para el iPhone 4 y esto era un volante deportivo para poder utilizarlo en aplicaciones de juego y por medio del gyroscopio pues tener esa sensación como que estábamos manejando y el resto son cajas Apple TV y ya más estuches y este de acá con teclado para lo que es el iPad pero bien antiguo como pueden ver entonces están viejos viejos y esto es la cuarta caja otra cajita más wow estamos poniendo encima de ello accesorios sobre todo para cargar de manera inalámbrica tenemos varios acá uno de color blanco un color negro y el resto son cajas este es un reloj que te da la hora son las cuatro o como sea vamos a ver panelos solares para las cámaras que tengamos tal vez afuera en exteriores cámaras de vigilancia y el resto son vean ustedes esta fue mi primera Insta360 esta es la caja así que botarle esto de acá y el Bullet Time está haciendo frío acá esta cámara todavía funciona esta es mi cámara Sony una de las primeras que tuve y esta de aquí cuando está en su cajita lo interesante de esta cámara es que incluye un proyector también ustedes por último quieren enseñar lo que han grabado lo van a poder hacer esta fue una de mis primeras cámaras Cancorder que más hay por acá algo que me faltó mencionarles ustedes también es este reloj inteligente que encontré esto de acá bueno ya la compañía no existe cosito y la idea es que te dé mensajes por medio de vibración y otros detalles con luces era semi inteligente y acá tenemos esta es la cámara vean ustedes esta es la cámara que todavía estoy utilizando esta de aquí es la cámara que lo colocamos en mi primera ROTRONE de DJI y esta es otra de las cámaras caja no más caja del mouse en fin ahí ustedes pueden ver que es puras cajas no más esto de aquí es una mini PC ahí está y eso es todo y el resto no vale la pena realmente quinta caja DOWN ok vamos a ver qué tenemos en esta caja parece como si fuese en laptops OSMO esto de acá está vacío esta OSMO ya la veía así que caja OUT que tenemos acá UBOOK caja vacía también lo que era una laptop esto de acá teclas todavía tengo esta es una tableta wow ok vamos a ponerlo por acá tenemos acá cases señores vean ustedes esta es la BlackBerry Playbook esta de acá fue la primera tableta de BlackBerry y todavía esto de aquí está vean ahí está la tableta wow me dio el milagro de esto y eso acá lo compré en esa época y luego todo se fue al diablo pero ahí está par que tenemos acá oh cámara de portes de extremos hay un montón de cosas acá que sí que sí funcionan otra cámara de portes de extremos estas son cámaras chinas ¿no? pero igual ahí está esto es para el vehículo otra cámara otra vean la cantidad de camarita otra cámara de portes extremos esto de acá no me digas que es otra cámara no no esta es ya esta es una cámara que lo puedes colocar en tu este en tu drone base no tiene sentido esto de acá este es uno de los ¿cómo se llama esto? uno de los estabilizadores que realmente es muy bueno y lo vi en un CES y ahí lo tengo trabaja espectacular es de contra pequeño caja vacía este es uno de los relojes Magu Watch esto de acá es de Razer y ya la batería murió así que hay que reemplazarla pero ahí está el reloj ¿qué más tenemos por acá? T-Book no creo que haya acá algo está todo vacío así que esta caja también aquí hay que botarla estuches tenía un tema de espacio acá auriculares otra cámara de portes extremos esto sí todavía la caja está acá debe estar ahí está la cámara la cantidad de cámaras de portes extremos que hubo una época que fue el boom bueno a mí me mandaban todas esas para ser revisados esto es la caja de Hero 5 que todavía la tengo hay que botarla esto son ya tonterías stylus stylus memoria no me digas que es otra tableta o este es un escuche este es un teclado para una de las tabletas que me imagino es esta de acá todavía tengo esto aquí qué es esto dios mío todavía está wow tantas cosas que a veces pierdo un poco la noción de lo que hay acá en fin ahorita vamos a guardarlo otra otra ¿qué es esto? intel inside no me digas que tengo yo con una computadora no sean malos señores una computadora chui otra mierda ¿cuántas de chui? otra más ¿me están bromeando? nope otra computadora pero estas son viejas chui otra más con intel inside ay dios ahorita que mis hijos necesitan vean otra de acá de chui a la miercoles vean esta ya me había olvidado de esto acá voy a chequear las especificaciones y por qué no ver si es que se las puedo dar a mis hijos porque ahorita están más necesitados de las de computadoras ya sexta caja chao vamos con esta siguiente caja está bien sucia y ¿qué tenemos acá? acá vino Cosmos esta caja igual vacía deberíamos de botarla tenemos acá parlante caja vacía acá es donde viene uno de los relojes Zenix tenemos acá conector a la pared inteligente ¿qué más tenemos por acá? Cases otra cámara de portes extremos y esta de aquí sí está en su cajita otro drone vamos a verlo por acá no tengo idea de qué es vamos a ver qué es esto son auriculares vamos a tener aquí auriculares este este es un reloj inteligente está en su caja sí señores está en su caja igual de cosito cosito ahí está y este de aquí me imagino no funciona esto de acá este no creo que esté el reloj si está el reloj oh my callen lo que estén ustedes lo tengo en su cajita este fue el primer reloj inteligente de Motorola el Moto 360 y todavía lo tengo voy a sacarlo y voy a cargarlo el primer reloj inteligente que Motorola sacó al mercado qué más tenemos por acá otra cámara de puertes extremos y esta de acá tiene hasta control para poder manejar la cámara a distancia ahí está y como no un Nes Classic Edition aquí lo tenemos también y vamos a tener acá bueno estuche para el iPad mini y eso es todo lo que vamos a tener en esta caja me había olvidado del Moto 360 otra caja más ya perdí el número bueno aquí fue la caja en donde vino el Mavic Air que me mandó en esa época a DJI acá tenemos el Mobi que es uno de los estabilizadores que yo personalmente recomiendo muy bueno y es el que yo usualmente utilizo o me llevo a las ferias y vamos a tener acá ya vean ustedes en caso de que deseen jugar este aquí tenemos un simulador esto también vamos a guardarlo y el resto son las cajas las respectivas cajas cajas de por ejemplo mi Canon yo si lo voy a mantener acá por si hay y Vector que ya trabaja bien así que la caja está vacía vamos a botarla también pero todo el resto son lentes y vamos a tener acá la Canon EOS 80D que es una de las cámaras que tengo yo acá en mi oficina y eso es todo lo que vamos a tener en esta KJ vamos a ordenar y vamos con la siguiente caja vamos con esta caja y esto es interesante esto me lo mandó Koda que es un escáner para films y te lo digitaliza y ahí lo pasas a tu computadora y tienes esas imágenes ya directamente en un disco duro si quieres pero si esto es espectacular esto realmente lo recomiendo porque a mi suegro por ejemplo lo he digitalizado en unas imágenes que él tenía antiguas auriculares más auriculares esto de acá un cargador o parlante ya no sé ya esto es de Samsung tenemos acá más parlantes creo que esta caja ya es parlantes y vamos a tener aquí todo el set de micrófonos esto es de Comica caja del iPad mini Apple TV tenemos acá un proyector vean ustedes acá tenemos un proyector esto me imagino que es 720 no creo que sea Full HD pero ahí está también tengo acá un proyector y para de contar hay una caja también acá vamos a sacarla y voy a ordenar esto este auricular es Vinci y lo interesante de estos auriculares es que uno de los lados tiene una pantalla con la cual ustedes van a poder seleccionar música es muy interesante esta de acá así que lo tengo acá tirado pero bueno vamos a guardarlo no más no tengo otra esta caja relojes inteligentes vamos a ver tenemos esta aquí Martian esta compañía lo presentó en Kickstarter y tuvo mucho éxito tenemos acá otro de Connected Watch otro reloj inteligente muy bonito porque venía en esta caja la presentación era muy buena tenemos por acá que otra más tenemos ya estos son algunos chinos que yo compraba para poder ser revisado este de acá fue uno de los primeros que yo tuve vean ustedes este es el de Sony y el Smart Watch de Sony uff recontraantivo que más por aquí tenemos otro reloj inteligente vamos a ver tenemos gordito otro reloj inteligente este lo compré parecía un Apple Watch y que tenemos por acá quizá este que es un reloj de madera vean ustedes que más que más que más bueno esto es una cámara esto supuestamente es un pin pero a la vez es una cámara y uno lo podía personalizar me mandaron dos creo no sé dónde estará el otro y finalmente tengo este reloj inteligente que me lo regaló un peruano cuando fue a Perú me dijo ay sabes que José te lo quiero regalar y tiene una cámara no sé en dónde está la cámara ubicada pero tiene una cámara escondida ahí este reloj y eso es todo y este juego que lo adquirí para ser revisado ahí está entonces vamos a dejar esta caja pendiente de lo que son relojes inteligentes señores este video es recontra largo así que si quieren avanzar lo voy a entender este vamos a ver esto caja vacía eco show mi hija le encanta todo lo que es este Amazon así que no hay problema Water Charge Duo este es uno de los que tengo yo y utilizo caja vacía igual esto de acá es una base también para poder cargar de manera inalámbrica y puedes colocar también otras cosas vamos a dejar acá aquí tenemos otros auriculares wow lleno de auriculares este case me parece que no hay nada acá porque ahí siento vacía la caja de más entonces vamos limpiando esta cajita esto de acá es el Nintendo 10 XL vacía la caja porque mi hijo tiene el Nintendo ¿qué tenemos acá? bueno esto también está vacío ah esto era la luna un video también muy interesante que es una réplica de la luna pero exacta y si ah me imagino que esas cosas que no ah esto aquí es un anillo que te da la hora este anillo lo voy a encontrar en mi canal es uno de los videos más vistos también ahí está la hora te la va a dar en los números que se ilumina entonces esto de acá debería cargarlo una cosa así ahí ustedes pueden ver y finalmente otro drone cualquier cantidad de drones este de acá chiquitito como si fuese un celular y ahí está ¿qué más tenemos por aquí? nada esto está vacío sí vacío aparentemente ya son unos walkie-talkies están los dos y mis hijos los tienen porque les encanta utilizar eso ok otra caja fuera siguiente caja este producto me lo mandó una empresa que es para niños y al final no pudimos utilizarlo no sé qué pasó ahí está tenemos acá un control de Asus esto aquí lo compré esto es para relajarse para aquellos que viajan mucho ahí tienen esto para relajarse vamos a colocarlo por acá acá tenemos un maletín que aparentemente no tiene nada no sé si me lo dieron en un viaje en primera vamos a ponerlo por acá esto de aquí vamos a ver tenemos aquí no no lo había vendido señores ya boté la caja este de acá es el es un estabilizador de DJI y este de aquí me acuerdo que lo compré en la feria porque se me había malogrado el que tenía y al final estaba desesperado por uno de estos un gimbal y al final lo conseguí y tuve que pagar a la persona no quería vendérmelo porque ellos no están autorizados a vender en el CES y al final me lo vendió y ahí está esto es un teleprompter muy bueno lo podemos utilizar con su dispositivo móvil y la verdad que es espectacular yo lo uso mucho ahora acá tenemos ya el estos lentes de realidad virtual de Google ahí está me imagino el control está por acá sí señores aquí está el control luego tenemos por aquí que esta es la caja de la Insta3 Z1X y esta es la siguiente generación estos lentes son muy bacanes muy bacanes se pueden iluminar y a la vez ustedes pueden poner texto o algo también que más tenemos por acá estos son también unos lentes de realidad aumentada esto es muy interesante porque pones tu celular y al final lo que hace es amplificar el contenido como si fuesen lentes de realidad aumentada esto también fue un proyecto en Kickstarter ahí lo compré y ahí quedó que más tenemos por acá ah esto se acuerdan señores también en realidad aumenta esto estaba en 200 dólares y como le fue tan mal tuvieron que rematarlo en como 30 dólares o sea yo lo compré por prácticamente nada y finalmente cable cargador me imagino de Samsung no sé bonita otra caja de afuera y la verdad que son puras chucherías como ustedes han podido ver pero a ver que tenemos acá cases tenemos fanático está bonito esta es la caja de la Macbook de 13 pulgados tenemos acá auriculares esto es perfecto si tienes niños Osmo les recomiendo esto es ideal la verdad que es espectacular luego que más tenemos por acá móvil bueno vamos a poner eso por aquí acá todo esto es del estabilizador que tengo el gimbal que manejo estos son algunos accesorios adicionales para hacer el contrapeso si se necesita auriculares vamos a ver si estos son Amazfit relojes inteligentes que luego de tener guardado por un lado simplemente es la la correa reloj inteligente este reloj inteligente también otro más o bandas inteligentes esto es un reloj inteligente que la agarrada es un celular en tu mano vamos a tener acá que más una computadora también mini computadora micrófono cómica también acá tenemos micrófonos en caso de que me hiciste semiprofesional podríamos decir Anki lamentablemente ya esto no funciona los bots pero echas la caja la base de Anki y para ah no acá tenemos también hay una tableta esta tableta es re contra antigua ahí está la tableta acá que trató de replicar la Surface ahí como ustedes pueden ver ahí está ok otra caja afuera y hay cosas que botar acá vamos a limpiar un poquito y estamos finalizando señores esto acá son unos auriculares inalámbricos Noise Cancellation Libreton la verdad que son espectaculares son uno de los que yo más utilizo tenemos toda la información del carro que me chocaron está aquí tenemos documentos cosas que no funciona que no tiene sentido esto acá no es un reloj inteligente pero es algo que me pareció muy interesante es un producto ellos han sacado ya la segunda versión ese es Gobe 2 esto aquí te puede decir cuántas calorías quemas pero la vez también te dice cuántas calorías ingieres y al final te da un resumen si es que has perdido o no o has ganado calorías durante todo el día muy buen producto y la segunda generación ya viene con una pantalla y es mucho más un reloj inteligente que lo que tenemos ahí esto acá lo podemos conectar por medio de una aplicación y al momento de colocar música ustedes van a poder ver acá algunas imágenes o este hasta como si fuese un ecualizador es muy interesante mi hija tiene uno de ellos esto acá me lo mandaron y nunca hice el revisado porque no no tenía forma de colocarlo en la parte exterior pues no viene con batería sino que hay que cablear esto así que quedó ahí lamentablemente nunca se puede ser revisado auriculares inalámbricos esto acá si lo necesito ahorita porque estoy pelando me despido debería ponerme una casaca esto de acá es una una taza y esto es el que yo les estaba comentando que voy a cargarlo ahorita porque no quiero perderlo este era 4K y es un gimbal que ya viene con la cámara y todo muy bueno esto de acá y no sé por qué lo tengo en esta caja bueno tengo todo en caja como ustedes han podido ver en fin vamos a sacarlo y voy a guardarlo ahora y voy a cargar la batería para ver si está en buen estado de ahí tengo cosas como estas por ejemplo este es un teclado que da la ilusión como si fuese en esas máquinas de escribir antiguas y tenemos acá LG Thank You View que trabaja con Google Assistance y esto de acá no sé de aquí en su lugar pero creo que mi hijo quiere tener también su Google Assistant en el cuarto y que mejor que esto de acá que también viene con parlante y puede ver hasta videitos en YouTube ok vamos con la siguiente cajita ya queda poco ya queda poco esto si es de locos señores todos los relojes que yo tengo finos ¿no? que valen entre mil y dos mil dólares todas sus cajitas están aquí como pueden ver hay muchas de 7 Friday Gorilla me mandaron varias cajitas no es que tenga varios de Gorilla muy buen reloj también y Undone en fin toda esta caja es simplemente relojes no inteligentes sino las cajas de los relojes finos que tengo yo acá en Taino Panático wow y acá tenemos ya lo último son algunas cajitas que ustedes pueden ver acá por ejemplo tenemos esta de aquí es un masajeador de pies tengo acá esta caja vamos a dejarlo ahí esta está vacía esta de acá es la que usualmente me la mandó Samsung en una oportunidad y la utilizo para hacer unboxing sobre todo si vienen de Samsung vamos a ver que tenemos acá esto es un proyector definitivo es 1080 y tenemos por acá esto es un producto que me lo mandaron lo vi en el CIS me lo mandaron hace tiempo y la idea es que ustedes puedan colocar su iPad y al final no necesitan ver la cámara sino que te proyecta la imagen y es como si ustedes estuviesen hablando con la persona pero al frente entonces fue una idea y bueno al final lo llevaron a la realidad ahí ustedes pueden ver y así es como podría trabajar y al final acá tenemos esto acá de Mosa Air no un gimbal en caso de que lo requiera para una cámara ya profesional ahí ustedes tienen este gimbal y eso es todo el resto son bolsas que he estado acumulando cajas como ustedes pueden ver lleno de cajas y ahorita lo que voy a hacer es simplemente guardar todo ordenarlo y mostrarles como quedó finalmente toda esta basura la cantidad de miércoles que casi de todo tengo yo acá ok listo y hemos terminado como pueden ver ahora tengo todo este espacio acá y al final he ordenado pues todo en la parte exterior lo que hay en cada caja para darme una idea y todo está apuntándose afuera así que si necesito algo simplemente lo busco ahí pero sí o sea ahora ya hay un paseíso mucho más grande más amplio y tengo más espacio en toda esta área me ha tomado prácticamente todo el día y la espalda la tengo destrozada pero que importa ya está terminado al menos el hueco y este sería el videito del día de hoy ya saben si les ha gustado no se olviden del dedito para arriba no se olviden de suscribirse al canal mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video chao